Música 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 Entre un beso y un suspiro De luna busca un amante Que la quiera con delirio Que no se va nadie Que quiere morir los ojos Que mañana por la tarde Cuando apenas allá son Para que el sol no se vaya Música Mi novio falatero Mi novio falatero Y no se antipose Que 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 no haber maldita Y todo mío se va a denunciar Mi novio falatero Que no se antipose Música 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 Música